Hola amigos, gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro canal. Hoy vamos a realizar unos aretes espectaculares, son unas candongas. Hay un pelerino aquí, ¿lo vieron? Ya, no lo ven ahí, ya otra vez. Hola amigos, gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro canal. Hoy vamos a realizar unas hermosas candongas, que son estas, con perlas de 6 milímetros, para las cuales vamos a utilizar el pegante F6000 y vamos a hablar de las características que tiene este gran pegante. No olviden seguirnos en Instagram, le dan clic en la campanita para que reciban notificaciones de nuevos videos. Bienvenidos. Para el día de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar el pegante F6000, un par de candongas en golfing, 18 perlas de 6 milímetros sin hueco. Vamos a utilizar el escariador, que es una herramienta muy práctica para poder hacerle como algunas perforaciones a las piedras, pero lo voy a utilizar para poder sujetar las perlitas, y poder colocarlas en las candongas. Recuerden que aquí se puede abrir y se colocan los diferentes escariadores. Yo voy a coger esta, la pequeña, y la vamos a colocar aquí, cerramos. Y les recomiendo mucho este disco, esto es un disco en silicona, se utiliza mucho en joyería, me ayuda, por ejemplo, uno puede tomar un pedacito, hacemos como una bolita y la voy a colocar en la puntita aquí, para poder coger las perlas. Recuerden que las perlas que vamos a utilizar son de 6 milímetros sin hueco. Primero voy a empezar con las diferencias del F6 mil. En el mercado muchos conocen el E6 mil y nos preguntan cuál es la diferencia con el F6 mil. Realmente los componentes son los mismos, la diferencia está en el fabricante, pero sí les quiero hacer la claridad que en el mercado sí pueden encontrar muchas versiones del F6 mil. La mejor calidad depende de donde ustedes lo puedan comprar. El proveedor que les dé el F6 mil es el que le garantiza a ustedes que les están brindando la mejor calidad. Porque hay unos que aparentemente son lo mismo, se ven igual, pero los componentes son muy diferentes, entonces no van a tener el secado que uno espera tener con este, ni tampoco las características que tiene el pegante. Podemos pegar sobre muchas superficies, como la tela, las piedras naturales, el metal, perlas sintéticas, varias superficies, utilizando varios elementos. Entonces lo ideal es que ustedes lo adquieran donde un proveedor de confianza que les pueda garantizar que el pegante es el ideal. Aparentemente por fuera es el mismo, pero no es lo mismo y van a perder tiempo. Porque el pegante, el F6 mil no pega rápido, es decir, y esto es de alguna forma bueno para nosotros que trabajamos en bisutería y en accesorios porque nos da tiempo de corregir. Entonces si uno va a esperar mucho tiempo, lo ideal es que él pegue entre 24 horas más o menos, que quede realmente ya bien pegado, pero va a pasar 24 horas que ustedes ya han hecho el trabajo y realmente se dieron cuenta que nunca les pegó. Les recomiendo que lo adquieran donde un proveedor de confianza. Lo pueden encontrar en Carol, donde se les va a garantizar la calidad del producto. Vamos a trabajar con este, el F6 mil, y otra de las características de este es la boquilla que tiene, la cual nos permite poder acceder a superficies o a lugares que son muy angostos o muy delicaditos. La boquillita nos lo permite. Entonces vamos a colocar un poquito de pegante. Esa candonga es súper linda, ya cada vez es más fácil poder realizar nuestros propios accesorios. Pues aquí les muestro cómo cogí la perlita sin hueco, recuerda, tiene que ser sin hueco. Cuando terminemos la candonga, pues toda se vea parejita, no se nos vaya a ver un huequito por acá. Hacer el otro. Es muy fácil de hacer. Esa candonga es súper linda, es engolfi. La pueden utilizar con perlitas o pueden colocarle cristales. Lo ideal es que no tenga huequito para que no se vea como ven. Es muy fácil. Tenemos que preparar ahora, yo les recomiendo primero que hagamos la mitad de la candonga, la pongamos como a reposar de pronto así, nos quede paradita en alguna base que tengan y después de una hora más o menos pueden hacer el otro ladito. Listo, entonces ya dejé secar esta, entonces ahora voy a continuar con esta, porque la voy a hacer toda y no la puedo colocar en esta forma porque se me van a rodar las perlitas. Ya pegué esta, continuamos con este lado. Es así. Las candongas las pueden encontrar también en Karol y en la página. Son súper lindas y las perlas siguen de moda. Lo ideal es que la dejen también secar en una superficie donde nadie la vaya a estar tocando ni nada para que las vaya a secar. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Entonces ahora vamos a poner a secar esta y continuamos después con la otra candonga. Ya aquí terminamos las candongas. Miren cómo quedaron de divinas. Recuerden que todos los materiales los pueden encontrar en las tiendas de Karol, también en la página de internet. Y no olviden las recomendaciones que les hice acerca del pegante F6000. Espero que les haya gustado y no olviden darle clic en la campanita para que reciban notificaciones de nuevos videos. Ya. Les presento a mi gato precioso que se llama Nino. Después podemos hacer un video con collarcitos para mascotas. ¿Cierto? Que sí. Ya fue.